Y por fin llegó la Liga, por fin el campeonato. La hora de la verdad que tanto estaba deseando el deportivismo. Nada mejor para empezar que un buen partido de rivalidad gallega. Riazor se viste de gala y 25.000 personas aplauden las salidas al campo de los dos equipos. Frente a frente, Chechu Rojo y Arsenio Iglesias. Dos trayectorias distintas, dos estilos diferentes. Bebeto celebraría su estreno en competición convirtiendo un penalti protestado por los celestes, que lo consideraron riguroso. Posteriormente Mosquera, en una jugada desgraciada, le sirve en bandeja de plata el segundo gol al deportivo, dejando este balón al alcance de Claudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!